Esta noticia es presentada por Agua Purificada Naturandes. Este es el terreno donde se van a construir más de 3.000 viviendas sociales, terreno que se encuentra ubicado en el sector Llanos de la Candelaria en Copiapó. A su llegada a Copiapó, la ministra de Bienes Nacionales traspasó cerca de 33 hectáreas al director del Serviú para la construcción de estas viviendas. Hoy día estamos acá con nuestro intendente y con nuestra Ceremia de Bienes Nacionales haciendo entrega finalmente de la escritura de transferencia gratuita de este predio que son casi 33 hectáreas en un lugar muy bien ubicado, como ustedes ven, con una bella vista a la ciudad de Copiapó para que sea destinado por parte del Servio un proyecto de vivienda en beneficio de muchas familias de la región de Atacama y en particular de Copiapó. Aquí, según lo que se nos ha señalado, es perfectamente posible llegar incluso a beneficiar a 4.000 familias. Es un terreno que se entrega en forma gratuita al gobierno, beneficiando a familias de Copiapó y se estaría evaluando trasladar a familias que se encuentran viviendo en sectores de alto riesgo producto a los aluviones que afectaron a la zona. Necesitamos construir más de 10.000 viviendas sociales. Hemos hecho un gran esfuerzo, apenas iniciamos el gobierno, hemos ya concretado casi 3.000 soluciones habitacionales en las comunas de Atacama, tenemos que seguir trabajando, vamos a presentar en los próximos días al Consejo Regional una propuesta de convenio de programación para asegurar la destinación de recursos para que nunca más se dejen de hacer viviendas en la región de Atacama porque esto es lo que más necesitan las familias de Atacama. Siempre está abierta la posibilidad para todos quienes necesitan una vivienda con urgencia. Por cierto que la prioridad la tienen las familias afectadas por las precipitaciones, por los aluviones, pero también para familias que vienen ya con un proceso en marcha. Por cierto que es importante que podamos prontamente concretar la solución habitacional y este terreno nos posibilita avanzar con rapidez. En primer lugar es un paso trascendental porque esto pone en marcha inmediatamente la segunda etapa de este proceso que es que se firme a la verdad posible el convenio de programación con el gobierno regional porque los consejeros están todos disponibles a aprobar este proyecto de urbanización para que lleguen los sistemas básicos, alcantarillas, agua potable, luz eléctrica, lleguen al punto de inicio del proyecto, de manera que ese costo no se tenga que cargar a los subsidios de las personas y puedan acceder a una vivienda del mejor estándar posible. Es realmente maravilloso que hoy día se concrete y esperamos en el futuro, además yo quiero lanzar un desafío al Ceremi de Vivienda, es que trabajemos con urgencia para abrir un seccional a continuación del Palomar y generar también condiciones ahí para satisfacer todo lo que es la demanda de vivienda de clase media y que además lleva un porcentaje de vivienda social, por lo tanto si logramos abrir un paño de 40 hectáreas en el sector del Palomar tenemos las posibilidades ciertas con esa gestión de suelo de resolver el déficit de vivienda de aquí a 7 años. Estos terrenos en sí no están destinados para algún grupo en particular de vivienda, acá la idea es generar un nuevo desarrollo urbano donde podamos tener familias vulnerables, quizás familias damnificadas, familias de clase media, es generar una nueva expansión urbana con espacios múltiples, espacios recreativos, espacios públicos para mejorar la calidad de vida de la gente de Atacama, especialmente acá en Copiapó y algo muy importante que este terreno es un terreno que está en una zona segura, que es muy importante para los copiapinos, para toda la región de Atacama y además es un terreno que está libre de contaminación, que es otro punto también importante que se ha hablado en los últimos días. Llanos de la Candelaria permitirá construir soluciones habitacionales que responde a la necesidad que hoy tiene la región.